Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font y le pido a Dios que esta palabra que Dios puso en mi corazón para compartir contigo en este momento, esta porción de este mensaje te inspire, te motive, no sé qué otra palabra utilizar, pero que te saque de ese estado estático que creo que algunos creyentes están y que puedan entender. Lo especial de la misión que tú y yo tenemos de ir y hacer discípulos a las naciones. Creo con todo mi corazón que en el momento que estamos viviendo hoy más que nunca hacen falta personas, creyentes, individuos, gente que le crea a Dios y que sepamos el impacto que podemos tener en esta sociedad si hacemos el trabajo que Dios nos ha delegado que hagamos. Que no nos crucemos de brazos simplemente a ver qué va a ocurrir, a ver qué va a suceder, sino que estemos dispuestos a hacer el trabajo vital y necesario para provocar que en el nombre poderoso de Jesús las vidas sean cambiadas y que se pueda manifestar la plenitud completa de quién es Cristo aquí en esta tierra. Así que mi oración hoy es muy sencilla, que de alguna manera u otra algunas o todas las palabras que voy a compartir enciendan esa llama y esa pasión en tu interior que tanto necesitamos que sea encendida para que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Le pido a Dios que en este tiempo puedas conectarte con nosotros. Si me escuchas a través de una emisora de radio, recuerda que puedes ir a nuestras páginas en el Internet o tonielfond.com. Allí puedes encontrar información de nuestro ministerio. Allí puedes mantenerte en contacto con nosotros y por supuesto también a través de todas las redes sociales. Así que por favor ve allí ahora, búscanos, conéctate. Si todavía no eres parte de nuestras redes sociales, hoy es un buen día para hacerlo. Así que por favor ve allí en este preciso instante. Si me ves a través de un canal de televisión, en este momento hay personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Créeme cuando te digo que hay gente allí disponible para contestar y creo que es una oportunidad maravillosa para entrar en contacto y para mantenernos ahí al tanto de todo lo que está pasando. Así que comunícate con nosotros en el día de hoy. Ahora disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie Go, el mandato de la Gran Comisión. Estamos estudiando acerca del tema Go, el mandato de la Gran Comisión. Estamos estudiando esas últimas palabras o instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que hoy recae también en nosotros lo importante de cumplir con la Gran Comisión y lo que esto representa dentro del reino de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 18 al verso 20 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos manda a la acción, a nosotros tomar acción y continuar con la obra que Él comenzó. Nosotros no podemos hacer nada a nivel de la redención del hombre. Esa obra es única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que sacrificio, Él es el único perfecto para poder hacerlo. Pero sí declaró que todos nosotros debemos continuar con esta labor de ir y hacer discípulos. En los días pasados hemos visto varios ángulos de lo que esto representa y basado en qué tenemos que hacerlo, específicamente la semana pasada para ser lo más breve posible en el día de hoy. Hablamos de la importancia de entender que quien dijo esto no fue cualquier persona, no fue y sabemos que lo dijo Jesús, pero tenemos que verlo dentro del contexto de una de sus posiciones o de sus títulos. Jesús lo dijo como rey, siendo rey. Este lenguaje, cuando miramos este lenguaje de la gran comisión, lo vemos diciendo toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra. Es el rey quien está hablando. Tenemos que saber que esta es una orden de un rey. Y te explicaba la semana pasada la diferencia que a veces algunas personas no hacen o no entienden o no logran hacer la transición completa en su vida de entender que Jesús no es tan solo nuestro salvador, sino que también es nuestro rey. Yo tengo que llevar en mi vida, llevar mi voluntad y llevar todo mi ser a someter, a someterlo al reinado de Jesús. Él no es tan solo mi salvador, sino que también es mi señor, que él es rey de reyes y señor de señores. Y como rey yo tengo que vivir bajo sus órdenes. Y todo aquel que ha puesto a Jesucristo como rey sabe que una de las cosas que se nos pide que hagamos es el mandato de la gran comisión. Dicho eso, voy a repasar todavía un poquito más dos o tres detalles de los que hablamos la semana pasada para que podamos ver realmente los dos puntos que quiero mostrarte en el día de hoy. Primero, fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio, bueno, volvamos, perdón, volvamos a Mateo 28 por un momento. La semana pasada hablamos al final un poco del concepto cuando Jesús dijo en la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y aclaramos o traté de aclarar, hoy lo vamos a ver un poquito más, no me sentí cómodo como que lo aclaré completamente lo que quise mostrar. Así que ahí vamos a ir hoy, lo vamos a profundizar un poquito. Hicimos la diferencia la semana pasada entre tres palabras que pudieron haberse utilizado en esta expresión y Jesús escogió esta en particular. La palabra naciones se pudo haber traducido de diferentes maneras o a veces se interpreta de diferente forma. Hay tres palabras que pudo haber usado. Jesús pudo haber dicho, por tanto, ir, verdad, y hacer discípulo a todos los hombres. Y hacer de esto un mandato individual de ir y hacer discípulo a toda la humanidad. Número dos, el que usó, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y pudo haber usado el concepto de reinos. Él pudo haber dicho, ir y hacer discípulo a todos los reinos. Vimos que en el original estas tres palabras son, no sé si las tienen por ahí, muchachos. Las tres palabras son etnos, antos y basilea. Cuando hablamos de antros, dale a la primera, por favor. Cuando hablamos de antros, hablamos del hombre. Jesús pudo haber dicho, ve y hagan discípulo a los hombres. Encárguense de cada persona de los hombres. Él pudo haber dicho, vayan y háganse encargo y hagan discípulo a las basileas. A los reinos, posean los reinos. Pero esa no fue la palabra que usó. Usó la palabra etnos. Que esa palabra nación tiene que ver con el contexto cultural. El contexto cultural. Y aquí es que yo quiero hacer un balance. Entre diferentes corrientes que hay hoy por hoy en el evangelio y que tenemos que ponerlas en la justa perspectiva. Usted va a ver un énfasis en ciertos sectores cristianos con que la iglesia tiene que reinar. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que reinar. Primeramente, yo no creo que tenemos que reinar. Yo creo que ya Cristo está reinando y que nosotros estamos reinando con él. Eso se tiene que manifestar. Pero usted va a ver un grupo de personas que están hablando de conquistar los reinos. Y por eso el sobre énfasis de un grupo en particular de que la iglesia entre en todos los aspectos gubernamentales. Porque tenemos que reinar y tener un dominio en todas las naciones a nivel gubernamental. Yo creo que la iglesia tiene que influenciar. No veo mal que una persona cristiana o creyente quiera participar del ruedo político. No lo veo. Pero la iglesia tiene que saber que el reino de Dios nunca fue formar un reino natural aquí en la tierra. Eso fue lo que los discípulos querían y perdieron de vista en un momento dado la obra de Cristo. Y tuvo que el Espíritu Santo venir a explicárselo. Porque ellos estaban esperando el que el Mesía que los iba a sacar de Roma iba a liberarlos y los iba a hacer una nación a ellos. Y entonces es todo el proceso histórico. Y Jesús vino a ser una nación dentro de otras naciones. Él vino a ser un pueblo especial, separado de manera especial. Pero ¿quiere decir que no podemos gobernar en el reino? No. Lo que estoy diciendo es que no es el trabajo de la iglesia. El enfoque de nuestra iglesia no puede ser ese. El enfoque de nuestra iglesia tampoco puede ser, y deje que le dé el balance por favor, perseguir al individuo y simplemente disipular al individuo sin una conciencia del impacto cultural de un individuo transformado por el poder de Dios. En otras palabras, nosotros no estamos buscando la salvación del individuo solo para llevarlo al cielo. Nosotros estamos buscando etnos. Nosotros estamos buscando naciones. Nosotros estamos buscando que la cultura sea afectada y la cultura dentro del reino sea afectada. Nosotros estamos buscando, si lo puedo poner en un ejemplo, o Dios a través de nosotros, creo yo, que está buscando levantar una generación como José, una generación como Daniel, una generación como Sadrach, Mesach y Abednego, una generación como Nemías, este grupo de personas, una generación como Moisés, gente que su poder de influencia, una generación como Esther, una generación que fue capaz de mantener su cultura espiritual dentro de culturas paganas y a través de sus resultados y testimonio influenciar otras naciones. Fíjate que el pueblo de Israel siempre creció bajo otras naciones, dentro de otras naciones, y tú tienes que saber que la iglesia no se va a detener, no importa el régimen social que haya, la iglesia tiene que seguir creciendo porque la iglesia es una nación dentro de las naciones. Lo que pasa es que aquellos que viven bajo esta nación sobresalen dentro de la otra nación porque la gente puede ver la diferencia. José, donde quiera que estaba, tenían que reconocer la gente, Jehová está con él, Dios está con él. Buscaban a Daniel porque era demasiado inteligente, demasiado recto. Sadrach, Mesach y Abednego, demasiado inteligente. Un copero de un rey fue el que restauró las murallas de Jerusalén Jerusalén y las puertas de Jerusalén. Entonces, nos hemos enfocado como iglesia buscando la conquista de los reinos sin darnos cuenta que la transformación del individuo debe ir dirigida no tan solo a su salvación, sino que impacte su cultura. Usted sabe lo que a mí me agradaría. Una de las cosas que me agradaría que sucediera en Puerto Rico es que cuando se hable, cuando alguien pregunte aquí en Puerto Rico oye, ¿a qué escuela en Carolina tienes que llevar a tus hijos? El mundano tenga que decir ¿Sabes qué? Yo soy ateo, pero la mejor escuela es esa cristiana. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Dice el pastor, pero ¿por qué es cristiana? ¿Y por qué tiene que ser la mejor? Porque los que estamos allí tenemos que demostrar una cultura que sobresalga y que haga que aún los no creyentes tengan que ver la diferencia de lo que hacemos de cómo vivimos Es más, esa diferencia es la que debe provocarle a ellos que nos pregunten y nos reten Y déjame darte primero un balance en el día de hoy Todo el mundo está conmigo hasta ahí Hacia ahí es donde debemos llegar No me malinterprete Yo no estoy diciendo que no podemos ser gobernantes Yo creo que la iglesia debe apoyar aquellos que tienen el llamado a ser gobernadores y que no hay nada malo que haya un gobernador cristiano o un presidente cristiano y no hay nada malo que se apoye con eso porque si las otras comunidades lo tienen porque la comunidad cristiana no lo puede tener Pero la iglesia no se puede esbocar como iglesia Pensar esa es mi meta Ese es nuestro fin Nuestro fin va más allá Nuestro fin Yo lo he dicho aquí de otra manera Nuestra iglesia no está para levantar líderes para la iglesia Nuestra iglesia está para levantar líderes para la sociedad Que donde quiera que tú estés Aquí no todo el mundo Y ahí voy al primer ángulo que quiero que veas de esto en el día de hoy En esta iglesia no estamos obsesionados En levantar miles de pastores En levantar miles de evangelistas En levantar miles de profetas o apóstoles Porque los que son llamados son llamados Y eso los escogió Dios Nosotros lo único que podemos hacer es Cuando hay alguien llamado para eso Facilitar el proceso para que ese llamado se manifieste Pero yo sé con todo mi corazón Que Dios llamó a un montón de gente para ser doctores Dios llamó a un montón de gente para ser empresarios Dios llamó a un montón de gente para ser abogados Dios llamó a un montón de gente para ser gerente Para ser contables, administradores Maestros en las universidades Maestros en las escuelas Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad hoy Es que con nuestros impuestos Pagamos la educación pública de nuestros hijos Y muchos profesores de la universidad Están aprovechando el aula que tienen Y la influencia que tienen Para presentarle con el dinero nuestro A nuestros hijos y a nuestros jóvenes Ideas totalmente contrarias a la palabra del Señor Pero si hubieran más maestros No estoy diciendo que no lo hay Pero si hubiera más maestros Y fuéramos más los que están allá adentro Que cuando se paran a dar una clase de humanidades Cuando se paran a dar una clase de ciencia política No están allí para convertir a la gente Pero están allí para dar la verdad Están allí para enseñar la historia Están allí para enseñar las cosas de forma neutral Y que cada persona Verdad pueda escoger Y decidir eventualmente Creo que tendríamos una mejor sociedad Pero nos damos cuenta Que todos estos grupos han influenciado El sistema de manera tal Que están creando una cultura Dentro de la cultura Y una de las batallas que tenemos en Puerto Rico Es la guerra de la cultura Dentro de la cultura Hermanos vamos a ser honestos Todo es una cultura en Puerto Rico Hay muchas subculturas Esta es la subcultura del reggaetón La subcultura de la salsa Cierto Los salseros no se comportan igual que los reggaetoneros Es una subcultura Esta es la subcultura de los PNP De los populares De los independentistas Son culturas dentro de Culturas Entonces los cristianos estamos metidas Entre todos Pero no nos definimos Porque a veces estamos tan mezclados entre todos Que no somos realmente una subcultura Donde la gente pueda mirar A veces cuál es la diferencia entre uno y otro Entonces ahí es donde tenemos que llevar La conciencia De que cuando vamos a ser discípulos Cuando vamos Y el llamado es A que nosotros podamos Transformar La sociedad de esa manera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Siempre que Dios quiso Transformar la nación de Israel Y utilizar y cambiar el sistema Siempre puso gente adentro ¿A dónde metió a José? Adentro ¿A dónde metió a Moisés? Adentro ¿A dónde estaba Daniel? Adentro ¿Dónde estaba Sadrach Mesa que abendigo Dentro del sistema? No es desde afuera del sistema Que se cambia Es desde adentro del sistema Y ahí es que nosotros tenemos que ir No podemos confundir El ministerio evangelístico El llamado a ser evangelista Con la misión de cada cristiano Cuando yo te digo aquí Que tú vayas y disipules a otros No te estoy pidiendo Que seas un evangelista A tiempo completo Porque no todo el mundo Fue llamado a ser un evangelista No todo el mundo Dentro de nuestra misma iglesia Tenemos un sinnúmero de funciones Y nadie se debe sentir excluido De la misión de la iglesia Porque no cumplas Con una función en específico Que tú piensas Que es la que va a complacer al pastor Sino que tienes que entender Que dentro de tu función Dentro del ministerio Estás cumpliendo también Con la gran comisión Todo el mundo Estoy tratando de hacer un balance Para que usted vea Porque la presión que se pone Y se puede poner Con este mensaje que estoy dando Y es la que no quiero que usted se lleve Es la que otros pastores ponen Con otros mensajes En otras palabras En otros lugares En otras iglesias La presión es que todo el mundo Tiene que ser pastores Es que todo el mundo Tiene que ser evangelista Es que todo el mundo Tiene que ser ungido Es que todo el mundo Tiene que hablar en lengua Y si tú no hablas en lengua Tú no eres salvo Y si tú no oras por los enfermos Y se sanan Pues tú no eres un verdadero cristiano Entonces se te encajona En que tienes que hacer algo Todo el mundo conmigo está ahí ¿Dónde doy el balance? Para que usted entienda Cuando Dios te dice Que tenemos que disipular No lo puedes confundir Con la labor del ministerio Pero tienes que saber algo Tus resultados Deben llamar la atención De manera tal Que el que esté al lado tuyo Te tenga que preguntar Y cuando tú no sabes Oiga bien Cuando tú no eres llamado A evangelizar Lo menos que un cristiano Debe aprender a hacer Es defender su fe Vuelvo y repito Usted no piense Que con esto Que yo te estoy diciendo Y con la academia Con el grupo Con lo que te pedimos Que abras grupo Te estamos obligando A hacer algo Y que si no haces eso No eres parte de la iglesia Aquí hay gente Que no hace grupos Pero el que tú no hagas grupo No te dice Que tú eres un cristiano De segunda clase Dentro de Fuente de Agua Viva Hay gente que han entendido La visión Que les ha llamado Que algo en el corazón Les ha tocado Para hacer eso Quieren correr con eso Como hay otros que no Creo que cuando la iglesia Entienda este balance Y espero haber sido Bastante claro No estoy criticando Ningún movimiento Que se levante Ni ningún cristiano Que desee Ser presidente De una nación Todo lo contrario Lo que creo Es que nosotros Como creyentes Tenemos que saber Que ese no debe ser Nuestro único enfoque De batalla Ni el principal Nuestro enfoque Debe ser Que mucha gente En todas las posiciones Sean discípulos De nuestro Señor Jesucristo El día que comencemos A llenar Todos los espacios Con personas Que realmente Conocen los principios Los valores Que están En esa relación Con nuestro Padre Celestial No gente perfecta Pero gente Sí disipulada Podremos ver La transformación Que todos Realmente estamos Esperando Así que espero Haber sido claro Y que esto Te inspire a cumplir Con la gran comisión Sé que Dios Está preparando Una nueva generación Que marcará La diferencia Durante toda esta temporada Así que te invito A que tú seas parte De esa generación Todo esto comienza Cuando le entregamos Nuestro corazón A Cristo Cuando comenzamos A tener una relación Con nuestro Padre Celestial A través del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Y en nuestra iglesia Estamos comprometidos No tan solo A llevar el mensaje De salvación Sino a disipular A las naciones Para que la gente Pueda entender Lo que es el poder De una vida transformada Y quiero invitarte A una página En el internet Que hemos creado Que se llama Unnuevocorazon.com En ese lugar Lo primero que vas a hacer Cuando te inscribas Que por cierto Es completamente gratis Harás una oración De fe con nosotros Te voy a acompañar Entonces en un viaje De un estudio bíblico Simple pero profundo Que te ayudará A tener el fundamento Necesario Para esta nueva vida En Cristo Así que visítanos Ahí en esa página Unnuevocorazon.com Y entrégale Tu vida al Señor Dios quiere hacer Algo especial En ti Y en todos los tuyos Hazlo ahora Te bendigo Y le pido a Dios Que su favor Y su gracia Esté sobre tu vida Hoy y siempre Gracias por haber acompañado Al Pastor Otoniel Font Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfont.com Te esperamos En la próxima edición Del Pastor Otoniel Font ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!